Hey amigos sean todos bienvenidos una vez más aquí a su canal de aplicaciones donde vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante donde vamos a aprender cómo pedir un Uber directamente desde nuestra app en nuestro dispositivo móvil así que rápidamente vamos a dar inicio a este tema donde para este tema ya tendrás que tener instalado la aplicación de Uber directamente en tu dispositivo móvil vale así que rápidamente damos inicio vamos a ir directamente a nuestro dispositivo móvil vamos a buscar la aplicación de Uber aquí y si te das cuenta nos va a aparecer esta interfaz es una interfaz muy llamativa muy fácil y muy sencilla de utilizar aquí vamos a ver lo siguiente vamos a ir aquí donde dice a dónde vas y aquí nos va a pedir nuestra dirección hacia donde nosotros nos dirigimos esto lo vamos a escoger ya depende de nosotros podemos ir aquí donde dice macro plaza insurgentes y vamos a ver que nos sale aquí el previo de lo que es la ruta nos sale nuestra dirección en ese momento yo me encuentro ahí y nos sale el destino hacia donde yo me voy a dirigir nos va a salir abajo las opciones que dice tarifas un poco elevadas pero el aumento de demanda eso quiere decir que hay tarifa dinámica nos van a salir las opciones que tenemos para poder pedir un viaje en este caso tenemos el servicio económico que es flash Uber Planet UberX Comfort y Uber English en este caso aquí podemos ver todas las opciones que nos salen obviamente vamos a escoger UberX donde dice que solamente está permitido cargar tres pasajeros aquí en este en este monito que se mira aquí dice tres el cual solamente permite tres pasajeros y nos aparece el tiempo estimado de llegada que sería las dos con cuatro minutos nos aparece el monto total de lo que vamos a pagar y abajo nos aparece nuestro método de pago que sería efectivo aquí en este caso si tú quieres cambiar el método de pago tendrías que irte aquí donde dice efectivo y aquí donde dice efectivo le damos clic y nos va a salir las formas de pago que tenemos ya sea de Google Pay efectivo o podemos agregar una tarjeta de crédito débito o vincularlo con nuestra cuenta de Paypal o nuestra tarjeta de regalo vamos a regresarnos ya que ese tema ya lo tocamos en otra ocasión y son las formas de pago pero aquí tú las puedes cambiar si en dado caso dices sabes que hoy no tengo dinero en la tarjeta puedes cambiarlo aquí por dinero en efectivo vale así que rápidamente vamos a ir aquí donde dice confirmar VX nos va a pedir nuestro punto yo voy a confirmar con esta chincheta vamos a confirmar nuestro punto donde nos dirigimos y vamos a vincular aquí donde está la chincheta vamos a ponerle un ejemplo aquí ya que vinculamos aquí aquí donde está el inicio de la privada vale ahí donde está el inicio de la privada y dice emisión santo tomás 250 fija el punto de partida ya que lo he fijado vamos a darle confirmar vamos a darle aceptar y aquí nos va a aparecer esta opción que dice ayuda a mantener la seguridad la segura a tu comunidad usa mascarilla o tapabocas llévate desinfectante las manos antes y después del viaje viaja en los asientos traseros no viajes si puedes tener COVID-19 o si tienes síntomas relacionados abre la ventana si es posible vamos a darle aceptar y viajar en automático nuestro viaje se está pidiendo ya que nuestro viaje se está pidiendo al momento empieza a buscar algún conductor de hecho la aplicación se abre y conectándote con un socio conductor dice que mi socio conductor está a 10 minutos aproximadamente y ahí si te das cuenta nos aparece el carrito de donde viene nos aparece que va a dejar un viaje aquí cerca y nos aparece el tiempo de espera que es de 12 minutos nos aparece la foto del conductor se llama José Daniel 8132 viajes y 4.90 de calificación ahora bueno en este caso nos aparece también el carro que es en este caso un Mitsubishi Mirage y el número de placas y nos aparece pues obviamente el nombre del conductor y cuántos viajes lleva abajo nos aparece el destino el monto total a pagar y si queremos compartir nuestro viaje en tiempo real aquí lo podemos conectar podemos darle permitir y podemos aquí seleccionar algún contacto en este caso aquí yo no quiero seleccionar ninguno por lo cual vamos a retroceder y vamos a generar la cancelación porque este es un viaje totalmente de prueba lo que pedí para que pudieran ver cómo se puede ver un viaje de prueba es posible no de hecho lo estoy cancelando en tiempo así que listo he cancelado el viaje y en este caso pues de esta manera podemos pedir un viaje totalmente fácil rápido y seguro por mi parte ha sido todo amigos si les ha gustado el vídeo los invito a que se suscriban al canal le den manita arriba al vídeo compartan el vídeo y activen la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios mi nombre es fidel martínez que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego